De lunes a viernes a partir de las dos, tenemos los mejores platos para tu menú. Aperitivo de marisco, espadón peperonchino, ostras en vinagre, rollito de acú matizado, sopa marinera, posito de peluche en salsa jefazo, queso apestón, y dulce de bombón con sorpresa, pelotazo de sandía, y nuestros deliciosos nuevos episodios, aderezados con mogollón de cromos coleccionables. A la hora de comer, cada uno en su casa. Y Disney Channel en la de todos.